¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bastante bien para este fin de semana Pero me resulta muy incómodo de transportar Y bueno, llamo a mi Marján Y le digo que me compre un par de Picassos Yo sabía, sabía que Funes estaba metido en algo ilegal Siempre prejuzgando Yo sé que el Z nos pide que estemos atentos a cualquier señal Capaz que el tipo juntó esa plata gracias al ahorro y las buenas inversiones Y pensar que toda esta fortuna era para pagar impuestos Que paguen los giles A mí no me van a agarrar Está bien, me parece que tenías razón Ahora tenemos que averiguar si tiene a sus empleados en caja Eso sería suficiente como para confirmar el delito No tengo a ninguno de mis empleados en caja ¿Para qué? La mayoría de las heridas de circo son inoperables Y el médico brujo que te lee las manos Se las arregla con las enfermedades menores Qué curioso No creas, hay muchísima gente que roba la plata con eso de leerte las manos No lo decía por eso Es que contesta lo que nosotros nos preguntamos ¿No estará escuchando? ¡Te estoy escuchando! ¡A por millón! ¡A por millón! ¡Volvá un derecho para la DGI! Rayito, te estoy escuchando Ya sé que sos vos el que roba el diario Te llevas el suplemento para hacer los cursigramas ¡Ojalá! ¡El papel higiénico de los baños parece lija! ¡Prefiero limpiarme las hemorroides con Eje, que es satinado! Además disfruto mucho limpiándome y cubriéndome la foto de la Mónica Wilenton Falcha alarma, ¿eh? Sí, pero conseguimos lo que buscábamos Podemos comenzar las tareas de campo Perfecto, ¿cuál es la idea? Infiltrar uno de nuestros agentes en el circo Con el fin de conseguir evidencias Y hacer caer el régimen corrupto de Funes Ah, me olvidaba Felicitaciones ¿Qué pasó? ¿Voy a ser padre? ¿Me dieron un aumento? ¿Voy a ser el Bernardo de Zeta? Mucho mejor Vas a ser nuestro agente infiltrado Las entrevistas al personal nunca pueden ser muy largas Me gusta recibir a cada una de nuestras incorporaciones Pero son muchas las tareas que debo realizar día a día Sobre todo, contar los lingotes de oro de la recaudación Quizás una vez haya contratado a alguien que no era el ideal para el puesto Bueno, voy a sincerarme Te va a haber ocurrido en varias ocasiones Muchas Casi todas, va Salvo por la mujer barbuda Eso sí es bello facial puro y duro Literalmente Permiso, es usted el señor Funes Depende ¿Es usted un espía? Este, yo... En realidad... Ah, solo bromeaba Pase, pase Que me tome asiento Vino por el anuncio del diario, me imagino Este, claro, claro Estoy muy interesado en trabajar en el cincón Bien, bien ¿Usted se traga un sable en especial? ¿O se puede tragar cualquier sable? ¿Cómo? No, usted se equivoca Yo quería ofrecer mis servicios actorales, no físicos De eso le hablaba De trabajar como tragar sable Marguerro, vidrios, esas cosas Algunos le llaman fakir Pero nosotros somos más tradicionales Por supuesto, por supuesto Le estaba haciendo un chistín Payasos ya tenemos Mal que nos pese Bien Acá tengo unos sobrantes de mi caja de herramientas Ah, bueno, me los llevo y voy a practicar En un par de semanas voy a estar listo para salir a la plaza Realmente Si no fuera por rayito Tendré el puesto de humorista La primera función es en 15 minutos ¿Cómo? Cada función es única y repetible Y queda grabada en la retina de nuestros espectadores Sobre todo por la tasa tan alta de accidentes e infortunios que suceden Aquella noche El debut de nuestros tragar sables será difícil de olvidar por el sonido ensordecedor una vez que concluyó el acto Que no era el de los aplausos Sino los gritos desgarradores del artista Un médico, por favor, un médico ¿Qué le pasó al nuevo? ¡Ay, te lo perdiste! Estuvo increíble El tipo se metió una espada por la boca y le salió por la espalda Lloré de la risa y se me corrió el malgrichaje Por favor, me estoy desangrando A ver a un médico ¿Al que te lee las manos? ¿No sabés la cola de gente que está esperando adelante en la carpa? No sé si va a poder venir Igual, no te preocupes Si llega a venir, más que tomarle la temperatura y resultar un analgésico No creo que sirva para mucho más ¡Un médico! ¿Qué te pasó? ¿Te pusiste nervioso? Seguramente tanto público te hizo temblar el pulso De verdad, yo creí que se metía para dentro del mango Como en la película ¡Ay, pobrecito! ¿Querés algo para tomar? Servíle un vaso de whisky Pero primero ponle un corcho en la espalda Para que no pierda todo por el agujero ¿Pero cómo podés reírte de alguien que está mucho peor que vos? ¡Peor que yo! El especialista me dijo que me quedan menos de tres meses de vida ¡Estos no son chicles, es morfina! ¡Me estoy muriendo! Si vas al infierno, anda avisando que en breve estoy por ahí Que vayan haciendo fila a los demonios que me van a romper el horno ¡Rajito! ¡Rajito la punta de 42! ¡Tonga, me llamo Raúl! Raúl, este muchacho no se va a morir Tenemos que llamarle a una ambulancia ¿Cómo? El único celular no tiene funes y no está Viene un tipo con una palomita dibujada y se fueron los dos ¿Y ahora qué hacemos? Empecemos a acabar, para ganar tiempo No jodas con eso Perdoname, Panoramix Tengo una idea A dos cuadras de acá hay una cabina telefónica Podés llamar a una ambulancia desde ahí Bien pensado, Rajit Digo, Raúl Pensaría mejor si no tuviera un tumor del tamaño de una pelota de golf en la cabeza Bueno, ya vengo Asegúrate que esté bien Bueno, tragasable Acá estamos vos y yo ¿Precisas algo? Te veo medio pálido Me acabo de atravesar una espada No, no es eso Creo que estás anémico ¿Estás comiendo bien? ¿No estarás anoréxico? Mirá que casi puedo mirar a través tuyo Ah, claro, es por la espada Qué bueno No, no tengo Es el cerebro que te juega malas pasadas Tenés una cara de fiaca que no podés más A ver qué te puedo conseguir Ya ven Parece Parece que la hemorragia es la detención Siempre me gustó cocinar Si mañana me pones a competir con el gato Duma le gano por robo La buena soy Soy espantoso Pero el hijo de puta está muerto Me encanta reírme de los fiambres Ya tengo un par de chistes preparados para vos Me siento mucho mejor Qué bien Así podés comer esto que te preparé especialmente para vos Mirá, sopa de bulones No, no Por favor, no No me hagas cumplido Que no me hagas cumplido, carajo Pero, pero, pero Todito Termina todito el plato Me hago Mito chico Mire, plomé, me amé Uy, creo que se empachó La ambulancia está en camino Será mejor que... ¿Qué pasó? La herida era demasiado grande No sobrevivió Ah, canté primero, eh Me quedo con sus cosas Sobrete Pero te juro que lo cuidé bien No, no lo dije por eso Vos cantaste primero Y él tenía una campera de cuero que me gustaba mucho En nuestro circo Es más común ver un extraterrestre descendiendo en medio de la pista con Fabio Serpa Que un artista que sobrevive a su segunda función Otra anécdota concluyó Otra vida que termina bajo los reflectores Otra función que debo comenzar Por eso mismo los dejo Hasta la próxima historia truculenta que tenga para contarles acá En el gran circo de los hermanos Budi En el granRI Gracias por ver el video.